Buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, espero que me oigáis todos. Bueno, bienvenidos al webinar de TPCI Turing Push. Yo soy Miguel Ortiz, soy técnico de aplicaciones de Pronius en TSN, que es nuestro centro tecnológico en Madrid. Y bueno, aquí desarrollamos pruebas de soldadura, apoyos a la producción, formaciones y, bueno, damos soporte a nuestros compañeros que están distribuidos por las diferentes regiones de la península. Bueno, en este webinar vamos a ver los detalles técnicos en cuanto al sistema TPCI Turing Push, su configuración y, bueno, las funciones más destacadas. Entonces, bueno, como el contenido del webinar se estructura en cuatro puntos principales, bueno, vamos a empezar por un repaso en cuanto a la información general. Después nos vamos a meter en lo que es el sistema Turing Push, su configuración y, bueno, los elementos más destacados. Y, bueno, una vez visto el sistema, pues vamos a explicar un poco los procesos que hay disponibles, curvas sinérgicas y las funciones características más interesantes. Bueno, finalmente veremos las aplicaciones más comunes y los beneficios que nos ofrece la soldadura con Turing Push. Entonces, bueno, como os he comentado, vamos a ver un poco unos aspectos generales. Vamos a comenzar un poco, bueno, viendo un vistazo rápido por lo que es la historia Turing. A modo de introducción, ¿vale? Es importante mencionar que, bueno, la evolución de la soldadura con doble hilo, pues se introdujo por primera vez en 1996 con Time Turing. Y, bueno, al final pasa a una soldadura Tandem con la introducción de la era inteligente, la era I, a partir de 2005 con sistemas CMT, con TPS y posteriormente con TPS Twin Push en el 2019, ¿vale? Entonces, bueno, el principio está basado en un doble hilo, ¿vale? En un doble alambre que ha evolucionado un Tandem. Y esto, pues, hay dos grandes diferencias entre ambos, ¿vale? Entonces, por un lado está la sincronización de los hilos, que es obviamente indispensable para lograr la estabilidad en ambos arcos. Y por otro, hay otro aspecto que es importante y es el aislamiento eléctrico de cada alambre, lo cual, bueno, pues lo que nos proporciona es un control individual de cada arco. Entonces, bueno, ahí vemos un poco las diferencias en cuanto a la sincronización de un sistema de la cual carece el anterior y, asimismo, pues un potencial eléctrico que lo que permite es, en el caso de la soldadura Tandem de Twin Push, pues controlar esos dos alambres y aislarlos electrónicamente. Bien, en cuanto a clientes o ámbitos de aplicación a los que está enfocado el sistema Twin Push, pues nos encontramos segmentos como Yellowwoods, con clientes como Caterpillar, Hyundai, Daewoo, Volvo, JCB, Itachi o Swing. Luego también, bueno, pues tenemos otros clientes en el área de transporte comercial, como pueden ser Alstom, Bombardier, CRRC, Schwarzmuller y Doppelmayer. También en el sector de automoción, bueno, como Venteller, Volkswagen o Daimler, en la industria o en el sector naval y los hostilleros, pues como en el caso de Meyerweft y Lersenberg. Bien, visto esto, pues vamos a profundizar un poco en el sistema y vamos a empezar un poco con los componentes del sistema Twin. En este caso, pues vamos a encontrar una nueva devanadora compacta, dos en uno con ocho rodillos que se encargan de alimentar los dos alambres del sistema. El paquete de mangueras, bueno, pues como vamos a ver a continuación, está disponible con distintos longitudes y diseños. El controlador Twin, que también vamos a ver un poquito más en profundidad y que, bueno, incorpora el bus de campo, control de tráfico de datos, la sincronización del proceso de los dos hilos y la activación de las curvas sinérgicas de PMC en Twin, PMC, PCS, etc. Además, bueno, los HPs o los host packs de la antorcha, de la conexión de la antorcha que conduce ambos hilos hacia la salida de la antorcha Twin. Y luego, opcionalmente o adicionalmente, podemos encontrar un sistema de rearmado y de limpieza opcional, como sería el caso de la TXI o la TSSI, donde, bueno, pues podemos rearmar la antorcha o limpiar la tobera, ¿vale? Por diferentes métodos. Bien, en cuanto al controlador, bueno, tenemos que empezar explicando que, bueno, en este caso es un punto de acceso único. Y, bueno, pues con un control de tráfico centralizado que recoge la gestión de errores, el flujo de información y la sincronización de procesos. Además, pues, bueno, hay una serie de protocolos de bus de campo disponibles, como los que vemos en la pantalla, ya sea de ViceNet, Ethernet, Profinet o EtherCAT y, bueno, pues está abierto a todos los robots. Bien, en cuanto a la activación de PMC Twin, pues esta es otra de las funciones que tiene el controlador. Como vemos allí, pues tenemos la welding package o el paquete de soldadura de pulsado disponible con el controlador Twin conectado y todas las curvas sinérgicas disponibles hasta el momento. Pues, bueno, cualquier fuente de potencia TPSI pulsada se puede adaptar a la red Twin. Esto es una gran ventaja también, lo que nos va a aportar productividad y tiempos de ciclo más cortos. Bien, funciones de orientación. Bueno, pues aquí podemos ver algunas funciones que incorpora, que ya conocemos en Fronius, en TPSI, y en que en este caso se incorporan al sistema Twin, como sería el caso de TouchSense, para la lectura de juntas, TeachMode para el teacheado o programación, de manera que, bueno, hacemos la labor del programador un poquito más fácil, porque evitamos que se doblen los hilos, y SimTracking, que como estamos viendo en el vídeo, pues es una tecnología que lo que posibilita es que durante el proceso de soldadura el mismo sistema, por diferencia de voltaje, pues nos vaya leyendo la junta, pese a las desviaciones que se puedan producir. Entonces, bueno, ¿qué ventaja? Pues obviamente, como vemos aquí, la compensación de las tolerancias, ya sea por un tema del clamping, del utillaje, por las deformaciones que se puedan producir. Entonces, ¿ventajas? Pues como hemos dicho, el teaching, es decir, la programación, el robotero va a encontrar algunas ventajas respecto a un sistema que no cuente con esta tecnología, y, bueno, también, pues se va a reducir el porcentaje de retrabajo y también de rechazo. Bien, en cuanto a las fuentes de potencia más relevantes, pues bueno, aquí encontramos fundamentalmente las más destacadas en cuanto a factores de marcha se refiere, ¿vale? Entonces, bueno, disponemos de tres fuentes de potencia con tres factores de marcha diferentes. En este caso, podemos ver una gráfica en la que aparecen, por un lado, la TPS 400i, por otro lado, la TPS 500i y por otro lado, la TPS 600i. Bien, entonces, bueno, en la gráfica, pues podemos observar el rendimiento que nos ofrece cada una de ellas, ¿vale? Es recomendable la TPS 600i, pues bueno, por las intensidades de trabajo y por el factor de marcha, ¿no? Que podemos alcanzar, el rendimiento es mayor, ¿vale? Entonces, bueno, altas tasas de deposición e intensidades más elevadas son las que podemos alcanzar. Bien, en cuanto a refrigeración, es indispensable. Tenemos dos opciones. ¿Cómo es en la pantalla? Pues bueno, tenemos la CEU 2000i Pro, que, bueno, sería una refrigeración estándar, ¿vale? Con un interface de comunicación y, bueno, pues para entornos un poquito más exigentes, donde la temperatura ambiente es más elevada y los ritmos de trabajo son más altos, pues bueno, ya dispondríamos de la 4700, ¿vale? Entonces, bueno, es un nivel de comunicación como es aquí inferior al de la fuente de potencia. Bien, bueno, esto básicamente, como en cualquier otro sistema, lo que nos va a proporcionar es, pues, un ritmo de trabajo más alto, mayor rendimiento y mayor vida útil de los consumibles, ¿vale? Bien, si nos vamos a la devanadora, bueno, pues aquí tenemos los puntos más destacados, ¿vale? Bien, bueno, velocidades de alimentación, pues como vemos aquí, hasta 30 metros al minuto en ambos alambres, es decir, un total de 60 metros al minuto a un ciclo de trabajo del 100%, ¿vale? Tres tasas de deposición aproximadamente mayores a 30 kilos hora y además, bueno, pues es un sistema refrigerado, ¿bien? Bien, aparte, es un sistema compacto, ¿vale? Es sencillo y, bueno, bastante cómodo de montar. Y, bueno, pues incorpora todo lo que está asociado a la tecnología TPSI, es decir, lo que son, no sé si hay, bueno, creo que aquí todos conocemos un poco cómo funcionan los códigos de color asociados a los diferentes diámetros de hilo y, bueno, luego tiene, además, funciones adicionales como puedan ser la detección de montajes incorrectos en los paquetes de manguera. Bien, pasamos a los paquetes de manguera. Bueno, aquí, pues como hemos comentado antes, pues, bueno, presentan distintos modelos, ¿vale? que tenemos disponibles en función de las necesidades del cliente y, bueno, pues pueden ser o continuos o modulares. Y, bueno, aparte, pues tenemos extensiones donde, bueno, pues podemos personalizar un poco el paquete de mangueras. Es decir, están customizados. En cuanto a las conexiones a la antorcha, pues, bueno, aquí tendríamos dos MHPs de 500 amperios cada uno que, bueno, confluyen en una Y y al final, pues, están conectados a una antorcha en la cual, pues, bueno, tenemos la salida de ambos hilos. Longitudes disponibles, diseños disponibles, diferentes, ¿vale? En este caso, pues, bueno, mangueras con protecciones de cuero, mangueras con protecciones corrogadas, longitudes de 1,3 a 2,3 metros y, bueno, pues diseños también personalizados con longitudes mayores a las estándar. En cuanto a las características, pues, bueno, lo más importante sería la conexión FSC y esa detección de alertas en cuanto a montajes incorrectos. Bien, en cuanto a las antorchas, pues, bueno, las antorchas, básicamente, pues, podemos optar por antorchas diseñadas para soldar o en PB o en PA. Entonces, bueno, tenemos diferentes ángulos de curvatura y, aparte, pues, separaciones entre las puntas de contacto, ¿vale? Entonces, bueno, tenemos kits de conversión que lo que nos permiten es modificar tanto la distancia entre las puntas de contacto como el ángulo de las mismas. Entonces, pues, bueno, dependiendo de la aplicación y los requerimientos de la soldadura, pues, vamos a poder jugar con las ventajas que nos ofrecen las distintas configuraciones disponibles. Es decir, bueno, hay casos en los que a lo mejor me interesa más utilizar una separación mínima con un ángulo de 11,5 grados para soldar a mayor velocidad y concentrar un poco más todo el calor en una zona determinada o puede haber algunas aplicaciones donde a lo mejor, pues, por perturbaciones en el arco entre los dos arcos me interese más separarlos y elegir optar por un kit de 0 grados porque a lo mejor el input térmico pues, tengo un margen mayor y pese a que la zona del baño de fusión va a ser más grande, pues, bueno, no me va a resultar un inconveniente. Entonces, bueno, ya os digo que dependiendo de la aplicación, de los requerimientos y, bueno, de lo que necesite el cliente pues, vamos a poder disponer de una o de otra. Bien, además hemos dicho que contábamos con una refrigeración y, bueno, esto afecta obviamente a la antorcha que va refrigerada por agua. ¿En qué nos beneficia esto? Pues, fundamentalmente en que se reduce la temperatura de las puntas de contacto y, por tanto, pues, bueno, me permite incrementar la vida útil de los consumibles en general y, bueno, además el diseño me permite acceder a espacios donde, bueno, pues, quizá con una antorcha más grande no podría. Bien, en cuanto a los sistemas de limpieza o de rearmado de antorcha pues, bueno, tenemos diferentes versiones. En este caso, pues, podemos optar entre montaje de suelo o pared. Tendríamos hasta 8 espacios para almacenar diferentes antorchas. También tendríamos un sistema de corta hilos y, bueno, aquí, como bien señala la diapositiva, pues, no tendríamos versiones para limpiar antorchas en la versión montada en la pared. En cuanto a la interfaz, pues, bueno, aquí vemos Profinet, Debitnet, Cercat y Profibus. ¿Vale? Tenemos 24 voltios de interfaz vía ROP o directamente desde una unidad de control externa. ¿El acoplamiento de la antorcha? Pues, bueno, la operación se realiza a partir de aire comprimido. O sea, es bastante sencilla. Opera 6 bar, tiene un peso de 0,91 kilos y, bueno, el desbloqueo, pues, es mecánico, ¿vale? Mediante una llave. Bien, en cuanto al adaptador, bueno, pues, sería, es interesante el hecho de que podamos contar con un adaptador que nos permite soldar tanto con una antorcha preparada para soldar en tándem con dos hilos y, bien, cambiar a una antorcha singular con la que podamos utilizar un solo hilo, ¿vale? Entonces, es otra ventaja porque, bueno, ambas van refrigeradas por agua y nos permite hacer ese cambio con bastante facilidad. Bueno, aquí tenemos las distintas opciones. Bueno, pues, tenemos TC2000, Robacta Rimmer, que incorpora el cortado de alambre, soplado por presión y, bueno, pues, todos estos son algunos elementos adicionales a la estación que se pueden incorporar y, bueno, pues, es interesante tenerlo en mente aunque lo importante es lo que nos atañe hoy es el Twin Push, ¿vale? Pero, bueno, esto sería interesante. Bien, conectividad. Bueno, esto ya lo hemos visto antes, los interfaces que podemos utilizar y nos vamos a pasar ahora a los procesos, ¿vale? A lo que son procesos de soldadura y, bueno, como hemos dicho antes, pues, las diferentes funciones en cuanto a correctores o estabilizadores que podemos utilizar. Bueno, y, en primer lugar, pues, vemos que el sistema cuenta con una variante PMC Twin. A lo mejor a todos ya nos suena el proceso PMC y, bueno, pues, de la misma manera que el proceso PMC en una TPSI normal y corriente de un solo hilo, pues, cuenta con la posibilidad de activar los estabilizadores tanto de penetración como de longitud de arco. además disponemos de una serie de funciones que están asociadas al proceso Twin sinérgico que vamos a ver a continuación. Entonces, bueno, básicamente es el proceso PMC aplicado al sistema Twin, ¿vale? Entonces, bueno, para aquellos que no hayáis oído hablar del proceso PMC, pues, básicamente es un pulsado modificado cuyo objeto fundamental es el de, pues, alcanzar mayores velocidades de soldadura de cara a mejorar la estabilidad del arco y conseguir valores de input térmico un poco más bajos, ¿vale? Bueno, bastante más bajos. Y, bueno, además de la ventaja de poder emplear los estabilizadores como he comentado anteriormente. Bien, bueno, aquí podemos ver un poco bueno, pues, cuáles son las ventajas en cuanto a las velocidades y, bueno, pues, eso, lo que vemos aquí es una de las características fundamentales en cuanto a la geometría y las posibilidades del arco, ¿vale? Que en este caso, pues, bueno, como vemos aquí es un arco concentrado y focalizado que reduce el input térmico, nos garantiza una buena penetración con unos parámetros adecuados y altas velocidades de soldadura. Además, como he comentado, pues, bueno, el tema de los estabilizadores, bueno, se mejora. Esto, ¿en qué nos beneficia o en qué podemos apreciarlo? Pues, en un alto rendimiento de producción. la ventana de proceso también es más amplia. Entonces, tenemos una parametrización más rápida y no hay necesidad de trabajar con multijob. Bien, ¿qué tenemos aquí? Pues, bueno, aquí podemos ver cuáles son las nuevas funciones asociadas a los procesos twin sinérgicos, ¿vale? Entonces, serían tres. En primer lugar, el pulse sync, o sincronización de pulsado. Luego tendríamos el pulse shift o la frecuencia sincronizada de ambos hilos y, bueno, el sync start o arranque sincronizado. Entonces, bueno, aquí lo que podemos ver es que tenemos dos hilos, un lead, un trail, es decir, un leader y una cola podríamos llamar, un hilo delantero y un hilo trasero. Y, bueno, pues la curva sinérgica es interpretada de manera diferente en función de nuestra selección. Es decir, si yo selecciono un hilo del leader, el sistema va a identificar cómo hemos definido este hilo y, bueno, pues nos va a dar una curva sinérgica acorde a nuestra configuración o nuestra selección. Y de la misma manera ocurre con el hilo trasero. Entonces, todos estos valores al seleccionar un hilo van a influir directamente en el otro. Es una sincronía que se produce entre los dos y, bueno, al final es una lectura que realiza el sistema por lo que, bueno, pues como dice aquí la parametrización es bastante más sencilla y más rápida. Además, es un proceso muy estable. Bien, en primer lugar la sincronización del pulsado pues lo que nos permite es controlar de manera independiente la alimentación de cada hilo y controlar los parámetros de cada arco manteniendo siempre la sincronización de esos dos hilos, de esos dos pulsados. Entonces, al final resulta en un reparto más controlado de la velocidad de hilo. En el vídeo, bueno, pues como podéis ver podemos ver la sincronización de los dos hilos. ¿Vale? Entonces, bueno, como aquí veis una corrección óptima de los parámetros y el ratio del pulsado se toman automáticamente de la curva sinérgica. Es decir, nosotros no tenemos que hacer ninguna corrección en este sentido porque el sistema lo hace automáticamente. Esa es una de las grandes ventajas. Es bastante sencillo. Entonces, bueno, se reduce la presión del arco en el hilo de cola y se incrementa en la penetración en el líder. Es decir, conseguimos una gran penetración en el hilo delantero y podemos hacer que la función del hilo trasero sea el de rellenar, el de aumentar la tasa de posición para conseguir, por ejemplo, gargantas de mayores dimensiones. La velocidad de soldadura se incrementa gracias a la estabilidad del proceso y la ventana del proceso es más amplia. Bien, en cuanto al pulse shift, este parámetro lo que nos permite es modificar el desfase en la deposición de la gota de un hilo sobre el otro. Es decir, un hilo en relación al otro. Entonces, podemos alargar la duración del ciclo y jugar con este desfase fundamentalmente de cara a controlar el calor aportado de la manera más efectiva. ¿Vale? Esa es la función principal. Las maneras, bueno, en este caso en estos parámetros siempre tenemos la opción de ajustarlo manualmente o seleccionar el modo auto que lo que hace es que deja que el sistema lo regule automáticamente. ¿Vale? En este caso podemos ver un... Bueno, tenemos dos vídeos los que, bueno, en cuanto al pulse shift pues podemos ver en el vídeo de la izquierda que está al 0%. ¿Vale? Es decir, la deposición en ambos hilos es prácticamente simultánea. Entonces, bueno, en el caso del lado derecho lo que nosotros podemos modificar es el porcentaje respecto al desfaseo o el retardo que sufre un hilo o la deposición de la gota en un hilo respecto al otro. Entonces, bueno, pues aquí como vemos es bastante útil en el caso de encontrarnos con problemas de piezas magnetizadas o soplos magnéticos causados entre arcos. Además, la deposición de la gota como he comentado antes la podemos adaptar en función de la aplicación y, bueno, pues es un proceso estable donde las interrupciones son prácticamente nulas. ¿Vale? Bien, vemos ahora el sync start o inicio sincronizado podríamos llamar en el que, bueno, pues básicamente es una función que nos permite habilitar un inicio sincronizado del arco de cara a mejorar las propiedades del inicio en el cordón. Entonces, bueno, pues nos da la posibilidad de definir un retardo en la inición del segundo hilo respecto al primero que oscila entre 0 y 2 segundos. Entonces, bueno, lo que nos mejora son las condiciones de inicio sobre todo. en el segundo hilo pues tenemos la posibilidad de retrasar la inición y hacer que, bueno, que inicie sobre el propio baño que ya ha generado el primer hilo. Entonces, bueno, pues lo que reducimos es la defectología en el inicio y la estética del cordón básicamente. Bien, en cuanto a las curvas sinérgicas, pues bueno, hasta el momento las curvas sinérgicas disponibles que tenemos con, bueno, esta es la versión 2.1.0 pues bueno, aquí tenemos bastantes que están, bueno, todas enfocadas a aplicaciones de acero con, bueno, pues con las mezclas de gases más comunes, ¿vale? Con el 15 al 20% y del 8 al 10% argón CO2. Entonces, bueno, como veis, pues contamos con con PMC en todos los casos donde, bueno, pues tenemos por un lado la universal que sería un PMC universal, un PMC normal y corriente, eso sí, adaptado a lo que sería el sistema twin, como vemos aquí para hilo de 1.2 y para hilo de 1.6. Contamos con las curvas para los dos gases, las dos mezclas de gas que he mencionado. Después también vemos PCS. PCS es una curva sinérgica que lo que hace es que combina el sistema, un proceso pulsado con un arco spray. Entonces, bueno, sería algo así como un arco spray más frío, ¿vale? Con el que, por ejemplo, podríamos pues definir el hilo primario para penetrar más y pues, por ejemplo, en el hilo secundario, el hilo de cola, podríamos definirlo con un PMC más frío que vaya recargando y aumentando la deposición después de la penetración que nos va generando el de delante, ¿vale? Después también tenemos Twin Multi-Arc que está pensado para la soldadura de piezas que se sueldan con o donde intervienen varias fuentes de potencia, varios arcos o en este caso dos hilos y donde puede haber algunas perturbaciones en el arco que podemos evitar utilizando esta curva. Entre otras medidas podríamos recurrir a esta curva sinérgica. Y bueno, pues ahí tendríamos todas las curvas disponibles, tanto para hilo de 1,2 como para hilo de 1,6. Bien, ¿cuáles serían las ventajas fundamentales? Pues bueno, tendríamos en primer lugar la productividad, en segundo lugar la reducción de costes. En cuanto a productividad, lo más interesante son las velocidades de soldadura que se pueden alcanzar y bueno, pues las altas tasas de deposición, esas son los dos grandes pilares de este sistema que está compitiendo pues por ejemplo contra arcos sumergidos. Pues bueno, en cuanto a la reducción de costes, pues como hemos mencionado antes, la reducción del trabajo anterior y posterior a la soldadura, los costes de reparación o los costes de operación. ¿Vale? En cuanto a productividad, como hemos dicho, altas tasas de deposición hasta 30 kilos hora. Entonces, bueno, pues aquí tendríamos una unión en V donde tendríamos 15 milímetros de una sola pasada. Pues bueno, aquí tenemos los parámetros o la información básica en cuanto a este tipo de unión en la que sería un espesor de 15 milímetros con una preparación de bordes, un visera de 50 grados. Bueno, ahí tendríamos, se trata de una pasada única con un backing de cobre, la tasa de posición que se ha alcanzado son 20 kilos hora, la velocidad de hilo es, bueno, un poco superior al medio metro minuto, el 60 centímetros minuto, el gas de protección que se ha utilizado, que en este caso es un 10% de CO2 y, bueno, el material empleado como material de aporte que sería un R70S6 de 1,2. velocidades de soldadura, este sería el segundo punto a destacar, bueno, aquí tenemos hasta 3,5 metros al minuto, es bastante rápido y, bueno, pues tendríamos aquí una tabla comparativa donde podríamos ver cuál sería la evolución respecto a los sistemas anteriores a partir de los cuales hemos progresado hasta conseguir este sistema, tendríamos un mag convencional en primer lugar en azul, después tendríamos el time, time twin y MC twin hasta 250 centímetros minuto. Ahí tendríamos otro ejemplo en cuanto al tipo de uniones que podemos soldar como sería un solape de dos pletinas de 3 milímetros con una velocidad de soldadura que llega a los 2 metros y medio minuto, el gas de protección el mismo que hemos utilizado anteriormente y el mismo hilo también, mismo diámetro y misma designación, un R70S6. Productividad, pues bueno, aquí tenemos un ejemplo claro de, bueno, pues en este caso es un cliente de Finlandia como veis son las llantas de camiones y bueno, en este caso pues se ha sustituido un sistema que trabajaba con un solo hilo y donde se ha producido un incremento de la velocidad del hilo, o sea, de la velocidad de avance por 3, entonces, bueno, ahí tenemos 3 veces más deprisa podemos soldar estas piezas y por tanto, pues bueno, es lo que estamos buscando, ¿vale? Productividad. En cuanto a la reducción de costes, pues bueno, el potencial para compensar gaps y tolerancias, además del seguimiento y detección de junta a partir de los, de las funciones o las tecnologías de seguimiento que hemos explicado como son TouchSense, SimTracking o TeachMod, lo cual, pues bueno, nos va a permitir reducir el retrabajo y los costes de preparación también. Y bueno, pues bueno, la flexibilidad también que nos que nos ofrece el rearmado de las diferentes antorchas, corte de hilo y limpieza de la antorcha. Bien, reducción de costes también hace referencia a algunas ventajas como son la ignición estable y segura, bueno, las penetraciones que podemos alcanzar de una sola pasada, asimismo, de una sola pasada a las deposiciones y además la estabilidad del proceso con su consiguiente minimización en la generación de proyecciones. Bueno, es un proceso estable, obviamente, eso es lo que buscamos y lo que garantizamos es la funcionalidad y la estética de los cordones, es decir, una doble función. Y bueno, aparte, gracias a las velocidades que podemos alcanzar dada esa estabilidad, lo que conseguimos es obviamente reducir el input térmico y reducir las deformaciones que se generan por ese input térmico. En cuanto a la reducción de costes, también podríamos hablar de la, bueno, como hemos dicho antes, de la profundidad de la penetración y bueno, velocidad de soldador y menor input térmico. Estos son algunos conceptos básicos en los que nos basamos siempre a la hora de desarrollar nuestra tecnología y bueno, explicar al cliente pues cuáles son las ventajas. Aquí vemos dos diferencias o bueno, una diferencia entre lo que sería el proceso PMC y un pulsado convencional, ambos utilizados en el proceso TWIN y bueno, como vemos pues alrededor de un 34% más en lo que sería la profundidad de la penetración y un 23% más en lo que sería la velocidad de avance, es decir, la velocidad de soldadura. Entonces, bueno, ¿en qué se traduce ese arco concentrado y focalizado? Pues en una estabilidad que nos permite alcanzar altas penetraciones, altas velocidades y reducir el input térmico. Bien, pues estamos llegando al final y como os he comentado pues los costes de operación reducidos como resultado de todo lo que os acabo de contar. Bueno, pues ha sido un webinar un poquito más breve que el que hicimos anteriormente respecto a, bueno, los procesos en TPSI. Y, bueno, si os parece, pues si tenéis cualquier pregunta, cualquier duda o cuestión que queréis comentar, pues, bueno, podemos invertir unos minutos. Bueno, pues si no tenemos dudas, pues creo que podemos dar por zanjado el webinar y, bueno, con esto pues habríamos llegado al final y, bueno, espero que os haya resuelto interesante y, bueno, os deseo a todos pues un buen final de semana y unas felices fiestas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!